Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de la Fundación Palar, y hoy hablaremos de algo espectacular, os hablaré de la fantástica piedra de Rosetta. Y es que el día 15 de julio de 1799, pasará la historia por cambiar el curso de la Egiptología, porque hasta ese momento, los jeroglíficos egipcios, era un misterio prácticamente indescifrable. Así que, ¿cuál fue ese hito que cambió nuestro conocimiento del Antiguo Egipto para siempre? INTRO En 1798 yo comienzo la campaña napoleónica en Egipto y Siria. El objetivo de esta campaña, empezada por Napoleón Bonaparte, era conquistar Egipto para así cerrar a los británicos el camino a la India, ya que por entonces Gran Bretaña era la única potencia hostil a la Francia revolucionaria. Así que Napoleón agrupó un ejército de 38.000 hombres, un millar de cañones y 700 caballos, además de contar con el apoyo de los mejores generales del momento. A esta expedición, se unió un millar de civiles, entre ellos 167 científicos y estudiosos de varios campos. Y es que Napoleón quería convertir Egipto en un protectorado francés y para cumplir con este objetivo, no podía limitarse a conquistar Egipto, sino que también debía ganarse la confianza de su pueblo. Y para ello, pretendían llevar a los egipcios los últimos avances técnicos de la Europa de la Ilustración y de paso, realizar estudios sobre el terreno, con el objetivo de incrementar el patrimonio científico francés. Y debido a la inclusión de estos objetivos y de esta Comisión de las Ciencias y de las Artes, también se conoce a esta campaña como la Expedición de Egipto. Y así es como llegamos a aquel día de julio de 1799. Los franceses estaban cavando trincheras en torno a la fortaleza medieval del puerto de Rachid, ciudad también conocida como Rosetta, para así prevenir un desembarco británico. Y durante estas tareas, un soldado dio con el pico en una piedra de gran dureza. Y al extraerla, creyeron que era una enorme piedra de basalto, aunque las recientes limpiezas han revelado que se trata de roca de graniodiorita gris con betas rosas, que es otro tipo de roca plutónica. La piedra era una pieza enorme de 112,3 x 75,7 x 28,4 centímetros, y lo más importante, la piedra poseía de unas inscripciones en tres bloques separados, con cada uno de ellos mostrando diferentes alfabetos, jeroglífico, demótico y griego. El oficial Bouchard, en cabeza de aquel contingente, ordenó inmediatamente sacar copias de las inscripciones, unas copias que fueron mandadas a Francia y en las que, tiempo después, trabajaría uno de los grandes protagonistas de esta historia, Jean-François Champollion. Ya que a partir de las inscripciones en griego antiguo, una lengua que ya era bien conocida en esa época, buscó las equivalencias en los jeroglíficos y estableció el código con el que poder leerlos y descifrarlos. Y es por ello, que la egiptología cambió para siempre. Por cierto, las inscripciones de la piedra, era una sentencia del rey Ptolomeo V Epifanes, que fue el último rey de Egipto de la dinastía Ptolemaica en el periodo helenístico, que está fechada en el año 196 a.C. Y también sabemos que la piedra de Rosetta, es un fragmento de una estela mayor, de la que nunca se encontraron otros fragmentos en el lugar en que fue hallada. Y debido a que le faltan fragmentos, lamentablemente, ninguno de sus textos están completos, siendo el más dañado, el superior, el que está escrito en jeroglífico egipcio, del que solo son visibles 14 líneas incompletas. Y resulta que, con la rendición de los franceses en 1801 y el final de esta campaña, los británicos se hicieron con la piedra y la enviaron a Londres, donde se encuentra allí desde entonces, y aún hoy se conserva en el Museo Británico. Y os aseguro, que verla en directo es algo súper emocionante. Y con el tiempo, se encontraron estelas parecidas del periodo helenístico, y por suerte, estaban mejor conservadas, lo que ha permitido seguir profundizando y también mejorando el conocimiento y traducción de la escritura y la lengua de los antiguos egipcios. Tremendo, ¿verdad? Y ya sabes, si nos acompañáis por estos vídeos, podemos seguir indagando sobre cualquiera de estos temas, así que si te interesa seguir excavando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos vídeos. Y no te olvides suscribirte, darle a la campanita para estar al tanto y recibir notificaciones, y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web, allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología, y si quieres regalarnos un like, nos pondremos muy contentos. Te invitamos, por ello, a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.